1 2 3 4 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 12 9 10 12 13 15 15 ¡Gi, gí! ¡Gi, gí! ¡Gi, gí! ¡Gi, gí! ¡G성born! Menjense básicamente ¡Gi, gí! ¡Sque узна forever! ¡Felicidad, ex. ¡Sque pokemon 1,000 Holy Backward! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!